por fórmula. Bueno, ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos. Este fin de semana concluye esta misma semana unas mesas de trabajo que tiene que ver con el gobierno mexicano y el gobierno de Ecuador para todo lo que está alrededor de las oportunidades de negocios, todo lo que está en esta sintonía. Me da mucho gusto poder conectar a Felipe Rivadeneira. Él es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano porque vinieron a la Ciudad de México, estuvieron aquí en la Ciudad de México para platicar de este acuerdo comercial entre Ecuador y México. Felipe, primero todavía se vale. Feliz año. Esperemos que tengas un gran 2022 y que la pandemia pues nos trate mejor a ambas naciones. ¿Cómo te va Felipe? Qué gusto. Buenos días. Buenos días. Sí, un placer estar acá. Saludos a todos quienes nos están viendo. Un feliz año para ti, a través tuyo, a todo nuestro querido pueblo mexicano, que es un pueblo fraterno que tiene muchos lazos de amistad con el Ecuador y que este año por fin salgamos de la pandemia. Creo que es lo más importante, lo que todos deseamos. Y bueno, yo creo que esta séptima ronda de negociación que existió con, con, entre Ecuador y México, ha ido muy buen, muy bien. Ha habido un avance muy positivo en aras de lograr este, este, este instrumento, ¿no? Este instrumento comercial que lo que busca es tratar de que haya más negocios entre los empresarios ecuatorianos y los empresarios mexicanos. Para darle una cifra, México es el primer inversor extranjero en el Ecuador, eso es muy importante. Hay empresas de telecomunicaciones, de empresas de gaseosas, de empresas de, de comida, de snacks, que están en el Ecuador y que lo han hecho de muy buena manera. Vemos también desde que asumió el gobierno del presidente Lazo, como ya han existido dos encuentros importantes con el presidente de México y con el señor Manuel López Obrador, en donde se ve también que está un buen ambiente político, en lo cual es, es muy importante porque uno puede avanzar desde la parte técnica, pero claro, si la parte política no existe un entendimiento, esto a veces se queda sin mucho camino por cerrar, ¿no? Y esto yo creo que ha sido muy bien, veo que existe una gran afinidad, inclusive entre ambos presidentes, y eso también ha ayudado mucho, y todavía quedan algunos temas por, por irse puliendo en esta negociación, pero yo creo que, que ha sido fundamental el estar, el haber estado en México, primero disfrutar de, de, de esta ciudad, de, de, distrito federal. ¿Qué tal la comida, Felipe? Te envidio mucho. No, uy, me regresé, regresé con varios kilos de más. Oye, Felipe, México tiene una dinámica económica interesante, la alianza pacífico nos pone en el continente con Perú, con Ecuador, con Colombia, Perú, y Chile. Ustedes están intentando integrarse a través, comercialmente, a través de esta alianza, o es un brazo comercial aparte de lo que está haciendo México con estos países. Bueno, a ver, lo de la alianza pacífico yo creo que es fundamental para todos los que estamos, el ecuatoriano, y el encadenamientos productivos, para no solo ver el intercambio bilateral, sino también atacar esos mercados asiáticos, ¿no? Hay muchos productos, por ejemplo, que el Ecuador produce y que México produce también, pero que las de estacionalidades, ¿no es cierto?, por factores climáticos, en México y en Ecuador se producen en diferentes épocas del año, ¿no? Un ejemplo de estos, por ejemplo, puede ser este producto agroindustrial como es el mango, ¿no es cierto? El mango, tenemos diferentes periodos estacionales y ahí se puede buscar encadenamientos productivos para no dejar de ofertar un producto entre México y Ecuador, por ejemplo, hacia el Asia, ¿no? Y el Asia, la China, por decirle, es un mercado extremadamente importante, entonces se pueden dar muchas sinergias, muchos reinventures, y sobre todo, que tenemos una potencialidad enorme ya de atacar estos mercados que lógicamente tienen una capacidad de dar un giro en la balanza muy importante, como es el mercado, por ejemplo, de la China, empieza a consumir un producto producido en México, en Ecuador, y lo empieza a consumir, por ejemplo, una vez por semana, por cada habitante, esto se convierte en un crecimiento exponencial realmente incalculable, ¿no? Y esto es algo que creo que tenemos que aprovechar y también seguir apuntalando a otros mecanismos de la misma alianza del Pacífico, como es, por ejemplo, la libertad de movilidad de las personas, la integración de las aduanas, de mejores prácticas institucionales, porque creo que tenemos que ir trabajando en estos mecanismos que ayudan al progreso de nuestras naciones y que también nos alejan de muchas amenazas que sabemos que existen en Latinoamérica y que lamentablemente quejan a nuestros pueblos. Estamos platicando con Felipe Rivadeneire, él es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Felipe, México, ¿qué significa en oportunidades y mercado? México, más de 130 millones de habitantes. Ecuador, ¿qué significa para México en negocios de mercado? ¿Y cómo van a estar entrelazando, entrelazándose esos, esos caminos? Ya nos decías, tema aduanal, tema de visas, conectividad aérea. Hoy, por ejemplo, si alguien decide irse a Ecuador, el vuelo de avión es prácticamente sencillo llegar a Ecuador en este momento. ¿Qué va a pasar en toda esa relación más allá de lo que está estableciéndose comercialmente hablando? Bueno, creo que tenemos economías complementarias, ¿no? Hay muchos productos y bienes y servicios que México produce, que Ecuador no los tiene. También hay muchos productos que Ecuador produce, que México, perdón, que Ecuador no los tiene. Es decir, hay esta complementariedad económica, creo que es importante, pero sobre todo yo creo que la potencialidad de atacar otros mercados, insisto, eso le veo muy importante. Es ayer, en esta semana que estuvimos de México, veíamos, por ejemplo, una cantidad de transmisión de experiencias de forma de hacer negocios que pueden ayudarnos a enriquecernos como empresarios. Vemos, por decirle, yo creo que el sector automotor tiene un gran futuro en el Ecuador, de que producen acá en México. Vemos también que, por ejemplo, en la industria de la madera, en la industria de flores, de industrias que el Ecuador tiene mucha capacidad, que puede ser muy, muy beneficiosas también para, para los negocios acá. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades que se pueden abrir. No nos olvidemos que el instrumento, el acuerdo comercial, es apenas un instrumento, ¿no? Es decir, es un documento jurídico de negociación en el cual nos da vías de de reglas claras y y perdurables en el tiempo, pero ya dependerá mucho de cómo el cómo el el sector privado y a través de promociones, de ruedas de negocios, de visitas, de de ferias, etcétera, podemos seguir explotando y sacar el mejor provecho posible a ese acuerdo comercial, ¿no? Felipe, las tecnológicas. Las tecnológicas, ¿qué papel van a jugar? El mundo se mueve ya en ese sentido, las fintech, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué están haciendo ustedes que puedan proponerle también a los empresarios? Esa riqueza de compartirnos experiencias también, sin duda, en este tipo de acuerdos, yo creo que es muy importante y suma mucho. Sí, totalmente, ¿no? Y los acuerdos de nueva generación que se están negociando en estos momentos ya no son sólo acuerdos de bienes, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, ¿no? Los servicios juegan un papel fundamental. El Ecuador, te diría, tiene una buena capacidad de desarrollo, de exportación de servicios de software en el área, por ejemplo, financiera, en el área de telecomunicaciones también. México, no se diga lo contrario, creo que tiene una gran potencialidad en el área de telecomunicaciones, y eso es muy importante que también se pueda dar los servicios financieros, también se puedan integrar, porque yo creo que aquí tiene mucha más experiencia en el tema de bolsa de valores y demás, que al Ecuador todavía le falta mucho. Entonces, todos estos servicios que van conectos y que son desarrollos, que son estos negocios del futuro, que prácticamente ya los vivimos día a día, ¿no? Pero que a veces ya los damos por sentado y van a ser parte también integrante de la negociación y esperemos que se empiecen a desarrollar de muy buena manera para poder seguir creciendo en esa exportación de estos servicios y transferencia de tecnología tan necesaria para poder estar a la vanguardia de lo que se viene de aquí adelante. Felipe, por último, ¿qué viene? Ya concluye la ronda, concluyen al menos estas mesas del mes de enero, ¿qué viene? A ver, yo creo que todavía quedan algunas mesas por cerrar, ¿no? Justamente el tema de servicios financieros, de temas de propiedad intelectual, que son ya detalles, todavía hay algunas definiciones que tienen que haber también en el campo de la mesa de acceso de bienes, de origen, serán, tendrán, esperemos que se lo lleve de buena manera, que se cierre estos temas desde el punto técnico y seguramente quedarán definiciones políticas que ya tendrán que tomar los primeros mandatarios y después ya, una vez que esté cerrada la negociación, tendrán las aprobaciones debidas de parte de instituciones de México y también del Ecuador, faltan las aprobaciones, ¿no es cierto? De lado y lado, y yo creo que una vez que se cierren ya todos los detalles que quieran en la negociación, que siempre son detalles técnicos que tienen que irse cerrando, esperemos ya en el 2023 ya tener un acuerdo definitivamente cerrado y en plena vigencia y empezar a generar negocios, ¿no? Para de esta manera tener este pretexto, inclusive volver a visitar esta linda ciudad. Pues ya, ya estaremos muy al pendiente y en beneficio, generación de empleos, inversión, oportunidades y todo lo que trae el libre comercio a nivel global. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias, cuídate mucho y que estés muy bien y bienvenido aquí a la Ciudad de México. Seguro, un fuerte abrazo a todos ustedes, disculpen por los problemas de conexión, siempre. No te preocupes. Esto es algo que ir mejorando. Un fuerte abrazo y que estén una muy buena semana. Igualmente que estés muy bien. Vamos a la pausa. Es breve, ya regreso. Un espacio diferente para estar bien informado. Pues político y también social, importante la... Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Ahora, de lunes a viernes a las cinco de la tarde, por ciento cuatro punto uno FM y mil quinientos AM. Abriendo la conversación en Grupo Fórmula.